Hola como se encuentran todos, espero que muy bien. Antes de comenzar quisiera decir que el canal ha estado un poco abandonado ya que, no sabía que subir así que lo explicaré todo. ¿Por qué no has subido más vídeos en Youtube? ¿Qué fue lo que pasó? Claro ustedes ya saben que temas debo subir ya que los comenté en vídeos anteriores a este. Así que no se preocupen yo voy a terminar y subir los vídeos que les prometí. ¿Qué pasó con tu vídeo de Cuervo Negro? También me gustaría decir que el vídeo colaboración de Cuervo Negro se retrasó ya que no me he conectado mucho a Alamino así que, no quisiera que nuestra alianza se rompa ya que podemos hacer crecer este canal. ¿Y mi vídeo? ¿Qué pasó con mi vídeo? El vídeo de Cero también será subido, ya que ella me dejó un guión en donde yo solo debo editar. Perdón no sabía que esto te pueda afectar. Está bien te perdono ya que no me he conectado mucho con ustedes XD. Me gustaría decir que también hemos progresado ya que, también conseguí los derechos del canal de JHLM ya que el me lo dio, ya que no sabía que vídeo subir y como complacer a sus suscriptores, así que yo lo dirigiré y veremos como nos va. El tema principal de ese canal es los vídeos de la prehistoria ya que, es con el vídeo la revolución de los dinosaurios con el que empezó el boom del canal, así que me gustaría que se suscribieran, el link lo dejaré en la descripción, gracias. Tal vez cree un canal en donde suba gameplays de cualquier juego, usando mi traje y mi voz así como las reacciones a los trailers, como el de Beards of Prey, Black Widow y Wonder Woman 84, y el de Morbius, ya que el trailer sale este lunes así que ahí estaré. Espero que les guste. Antes de terminar me gustaría decir que además de las colaboraciones que voy a tener con Cero y Cuervo Negro, voy a tener una colaboración con un amigo, bueno no sé si él quiera que diga su nombre de youtuber ya que, no quiere utilizar a su personaje, así que solo lo dejaré como una sorpresa. Bueno sé que ha sido difícil pero no se preocupen también, yo estaré aquí hasta el fin del youtube o hasta la tercera guerra mundial, no creo que pase pero con todo seguiré conectado y seguiré subiendo más vídeos ya que me gusta hacerlos. No olviden suscribirse y si ya lo han hecho, dejen su like y su comentario, hasta la próxima. ¡Gracias! Yo soy Leatrox y nos vemos.